¿Verdad que sí? ¿Qué te hice? Y todavía me exigues Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Y hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos te obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría Estas ganas de rogarte Súbale la tocadora pues Y así se toca en guamuchis Sí, señor Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos te obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón quiesa en la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿para qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta tortura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte